Ya a nivel general, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del fútbol de selecciones de Sudamérica? Bueno, aunque te lo cuenten y aunque lo veas por televisión, es muy difícil que cuando ves y lo vives en primera persona. Lo primero, la pasión que hay en Sudamérica. Todo el mundo tiene una pasión. Se paralizan los países cuando se juegan los partidos y luego la igualdad que hay es tremenda. Cada partido es una final y además es una final de verdad. Sumar de tres es muy importante y muy difícil. Y quizá la gente a veces se olvida. Cuando has clasificado un mundial luego se olvida, pero creo que todos somos muy conscientes dentro del vestuario que ganar en Sudamérica es sumamente complicado porque el nivel es realmente muy alto y nadie te regala nada. Tú vienes de trabajar y de vivir muchos años en Catar, en el Medio Oriente, y previo a ello en tu natal Barcelona, ¿en qué se diferencia el fútbol sudamericano del europeo y del asiático? Bueno, yo creo que aquí en Sudamérica hay mucho talento. A nivel individual hay mucho talento y cada partido que juegas es lo que te encuentras. Y luego parte evidentemente a nivel colectivo también, pero hay mucho talento y luego jugar fuera es sumamente difícil puntuar porque siempre hay muchos contextos que son particulares en cada lugar donde vas a jugar y ahí pues se nota mucho también. Cuando juegas fuera es muy difícil sacar los partidos adelante. ¿Cómo maneja un entrenador esa presión que existe al dirigir un seleccionado sudamericano? ¿Cómo haces para evitar que las críticas y la presión afecten tu trabajo? Bueno, a ver, dentro de lo que es mi trabajo en este caso, pues evidentemente siempre estás expuesto a la presión. Es así y tiene que ser así. Y luego pues cada uno entiendo que lo lleva o lo maneja a su manera. Nosotros, en mi caso, pues me centro única y exclusivamente en el trabajo, en el seguimiento de los jugadores cuando no estamos con ellos, en el estar cerca de saber lo que pasa, intentar preparar los partidos y aislarte un poco de lo que es el ruido mediático, lo que puede ser la gente, porque si no, al final, todos son opiniones, muy respetables todas, siempre que vengan desde el respeto, claro. Pero lo que haces es un poco encerrarte en tu grupo de trabajo y centrarte en ello. No puedes, sabemos que es imposible tener satisfecho y contento a 17 millones de personas, pero nosotros intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Los resultados mandan, es la realidad del fútbol. De momento, por ahí creo que estamos sacando resultados, buenos resultados, pero siempre somos, pensamos que siempre se pueden hacer las cosas mejor y se puede mejorar y en eso estamos, intentar, pues aparte del resultado, también que las cosas vayan saliendo mejor. Como has comentado antes, por ejemplo, el tema de la eficacia goleadora, pues intentar ver cómo podemos ayudar o organizarnos para intentar generar más, para poder meter más goles en este caso. Y así es un poco como hacemos, es un mundo que genera mucha expectación y entonces tú también te has de cerrar un poco en tu trabajo y aislarte de lo que es el ruido, si no, pienso que puede ser difícil de manejarlo. Coincido totalmente. En otro tema, hay dos jugadores que participaron en el Mundial y que no han estado presentes en la mayoría de los partidos de eliminatorias, que son Jeremy Sarmiento y Gonzalo Plata. O sea, ¿hay posibilidades de ver a estos atacantes en la Copa América? Sí, Jeremy es un chico que en la primera fecha FIFA que tuvimos en Australia lo convocamos y salió de inicio el primer partido. Desafortunadamente tuvo una lesión y a partir de ahí fue una lesión larga, no fue fácil. Y a partir de ahí ha vuelto, recayó, ahora parece que ha vuelto, parece que está encadenando ahora minutos. Es un jugador que es mucho de nuestro agrado, pero claro, para poder entrar en convocatoria también has de tener una serie de ritmo de partidos, si no es difícil poder competir. Y Gonzalo es un chico que ha venido alguna vez con nosotros, jugador que tiene unas buenas características, pero bueno, de momento, a pesar de estar disponible, pues nos hemos decantado por otros, pero de aquí a que haya Copa América, pues evidentemente queda mucho y bueno, pues de aquí a ahí veremos. Evidentemente es un jugador que siempre tenemos en cuenta. Félix, y ya para terminar, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura ecuatoriana? ¿Hay algún platillo que te llame la atención, que lo consumas frecuentemente? Bueno, el hornado me gusta bastante, bien, bien, tienen buena cocina y el Ecuador, pues bueno, es un país que yo no había estado nunca. La gente, pues la verdad que es muy amable, es muy cercana y luego el país es un país espectacular, pues todo lo que tienen, la costa, la montaña, entonces un país pues que realmente tiene muchas cosas por visitar y de momento pues lo estamos disfrutando también en los momentos que no tenemos que estar ahí trabajando. En el Mundial, Tite bailó con sus jugadores luego que anotaron un gol. ¿Veremos alguna vez a Sánchez va a bailar con la tri? Eso está complicado, porque cuando uno tiene habilidad para hacer ciertas cosas es mejor que no se exponga, pero bueno, con los muchachos la verdad que tenemos muy buen ambiente, son chicos jóvenes, alegres y esperemos verlos haciendo celebraciones y bailes con más frecuencia. Muchísimas gracias y muchísimo éxito en la Copa América. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.